Escorpio Escorpio Latino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, un simple mortal Desde Matehuala, así se baila el tribal Esta es la historia de un nuevo rey Que Matehuala lo vio crecer Siempre fue pobre, flojo también Pero en el baile nadie como él Hizo maletas, se fue en un tren A cumplir un sueño, fama tener Ya que los gringos aprenden inglés Hoy es leyenda que viva el rey Hizo maletas, se fue en un tren A cumplir un sueño, fama tener Ya que los gringos aprenden inglés Hoy es leyenda que viva el rey Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, un simple mortal My God Miren ese ritmo, como se baila Con un pie de aquí para allá Con estas botas tan largas Así se baila, se baila, se baila el tribal Miren ese ritmo, como se baila Con un pie de aquí para allá Con estas botas tan largas Así se baila, se baila, se baila el tribal Así se baila, así se baila, así se baila, así se baila el tribal Para todos los pollitos que quieren cantar tribal Mejor júntense conmigo, ya llegó su gallo, su papá, el nombre igual Miren ese ritmo como se baila, con un pie de aquí para allá Con estas botas tan largas, así se baila, así se baila, así se baila el tribal Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, un simple mortal Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, un simple mortal De que te quito bonita mamita las manos arriba si estas solterita De que te quita bonita chiquita moviendo la pompa y la cinturita De que te quita bonita mamita las manos arriba si estas solterita De que te quita bonita chiquita moviendo la pompa y la cinturita ¡P大家都! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!